Si ustedes ven y vuelven a ver algún tipo de movimiento como este que nos monte una W que veamos cuando si el precio retrocede y ven poco volumen por aquí se podría volver a plantear algún tipo de entrada o alguna compra Hola a todos y ven a este su canal un feliz sábado un feliz sábado Bueno, como vieron esa entrada que les comenté el día de ayer ¿La han cogido? Por favor comenten si alguien ha hecho una entrada basado en lo que les acabo de mostrar y en lo que comentaba justo en este vídeo de ayer ese movimiento y cómo se ha dado Lo veremos, ¿vale? En este vídeo vamos a hacer análisis de Bitcoin y también voy a comentar sobre ADA que me preguntan, oye, ¿crees que es posible que ADA llegue a los 2 dólares? Lo veremos, lo veremos Y bueno, antes de ir con todo esto comentar que estos vídeos tienen lentamente fines informativos y informativos y no es una asesoría inversión para estos mercados Y por favor, like a este vídeo Suscríbete si estás suscrito Es la mejor manera de apoyar este canal Bueno, sin enrollarnos más Vamos primero a empezar por la dominancia de Bitcoin La dominancia de Bitcoin ahora mismo En este nivel de los 60, 61 puntos aproximadamente Zona de resistencia en esta zona de por aquí Y de soporte en estos momentos Y yo ya lo vengo comentando durante muchísimo tiempo Que para ver un alt season O para pensar que vamos a ver realmente un alt season Es importante que Bitcoin rompa esta zona De tomo, Bitcoin ahora mismo está consolidando Con lo que obviamente está en esta zona baja Y bueno, eso es buenas O son buenas noticias para las altcoins Y de momento, pues Por ejemplo, Cardano que lo vamos a ver La verdad que en un movimiento alcista brutal Probablemente de las pocas Que está subiendo Incluso cuando Bitcoin ha estado cayendo Pero bueno, vemos que la mayoría de las altcoins De momento en números verdes Con lo que obviamente al estar Bitcoin En una zona de consolidación Pues eso siempre son buenas noticias Para las altcoins Con lo que es importante Para pensar que esas altcoins Van a seguir subiendo Que Bitcoin o la dominancia de Bitcoin Empiece a romper esta zona De los 60 puntos en la dominancia Ahora, vamos con el gráfico diario Bueno, en el gráfico diario Poco que decir, la verdad Estamos aquí en este rango Ahora lo veremos en un gráfico temporal más pequeño Entre los 44 mil, 45 mil aproximadamente Y la zona de los 48 mil 500 dólares Ese es nuestro rango O nuestro rango Sí, nuestra zona de rango Ahora mismo en el precio de Bitcoin Y si ponemos la media Pues también podemos ver que ahora mismo Esta media y sobre todo Esta zona de los 48 mil 500 Es una zona muy importante de resistencia Y para pensar que Bitcoin Va a tener algún tipo de movimiento al alza Es importante que obviamente rompa Esa zona de resistencia Pero vamos sobre todo Con el gráfico temporal más pequeño Y mirar Esto es lo que les mostraba O les dibujaba yo En ese vídeo O en el vídeo de ayer Este movimiento Vamos a borrarlo Y mirar Cómo se ha dado ese movimiento Nueva oportunidad de compra Nueva oportunidad de entrar En largo Y mirar Yo he vuelto a entrar en esa zona A ver, ustedes Los que en el vídeo de ayer Yo entré en este spike Comenté Que iba a vender Y que mi próximo target Era esta zona de aquí Las zonas 48 mil 500 48 mil 600 Zona anterior Resistencia Soporte Vendí Y les comentaba En el vídeo Que si veía Este tipo de movimiento Como se lo dibujaba Este tipo de movimiento Por ahí podría ser una vez más Una zona interesante De compra Y de entrar en largo Y mirar Ahí tienen la entrada Yo pongo mi dinero Donde pongo Mis análisis Y de momento Tengo mi stop Justo por debajo De este spike Anterior No lo voy a mover De momento ¿Vale? Incluso si Bitcoin Decide girarse Y me reviente El stop Dejaré que me lo reviente Porque esta pérdida Ya la tengo Cubierta Con la ganancia Que le saqué Ayer En este movimiento De aquí ¿Vale? Y así Esa es la manera Como ustedes tienen que ver Estos mercados ¿Vale? Cuando compramos Esos soportes Cuando compramos Esos puntos bajos Nos da la oportunidad De no asumir Demasiado riesgo Y aquellos Que han estado viendo Mis vídeos En estos últimos tiempos Si han cogido Estas dos entradas Mirar Desde esta Si no cogiendo El spike Cogiendo De esta zona De por aquí A este máximo A esa zona De target A esa zona De resistencia Un casi 8% Esto con apalancamiento Por un por 10 Por ejemplo Estaríamos hablando De casi un 80% Y si volviste A entrar en esta zona Para vender La parte alta De este rango Y ahora lo veremos Otro casi 8% Por un por 10 Pues aproximadamente Un 80% Y en poco tiempo Y en dos entradas Prácticamente Un 160% De beneficio Brutal ¿Vale? Comenten Comenten Si ustedes Han cogido Esa entrada Que comenté El día de ayer Y mirar chicos Justo Esta zona Donde estamos ahora En el cortísimo Plazo Es nuestra En nuestro rango De trading Ahora mismo Lo vamos a marcar Con este Con esta línea Para que se vea Mucho mejor Para que lo veamos mejor Y este es ahora mismo Nuestro rango De trading Y mirar como el precio Monta esos rangos Y cuando somos pacientes Compramos los soportes Vendemos las resistencias Y aquellos Incluso Que están interesados En vez de comprar O meter largos Meter cortos Son estos puntos Donde hay que meter Esos cortos ¿Vale? Y ahora ¿Qué estoy esperando yo? Ahora mismo Obviamente Para pensar que el precio Va a venir a testear Una vez más Esta zona Anterior Resistencia Por aquí Mirar este otro rango Como el precio Amuntando Esos rangos ¿Vale? Pues tiene que romper Precisamente Esos 48.500 48.600 Y nuestro próximo target Sería precisamente La parte alta Este máximo anterior La zona de los 51.000 dólares Aproximadamente Yo lo que estoy esperando Ahora mismo Es que en este movimiento De aquí Si el precio Viene una vez más A testear Esta zona Muy probablemente Va a ser para Irla a romper Y nuestro próximo target Podrían ser Esos 51.000 dólares ¿Vale? Y también Muy importante Que Bitcoin En estos momentos Nos vaya montando Esos mínimos Ascendentes Ustedes lo ven Mínimos ascendentes Incluso aquí Podemos tirar una línea De tendencia Alcista Y mientras el precio Vaya montando Esos mínimos ascendentes Pues obviamente Estamos dentro De un Digamos una Mini tendencia Alcista En este rango De aquí Pero lo importante Lo importante Es que Bitcoin Si viene a testear Esta zona Empiece a romper Esa zona de resistencia Para pensar que Probablemente Este O estos Esos puntos De aquí Han sido Los mínimos De esta caída Que hemos tenido En estos días Si por el contrario Si por el contrario Bitcoin no es capaz De venir a testear Este máximo Se queda por aquí Abajo Viene y rompe Esta zona O esta línea De tendencia Y viene a testear Una vez más Esta zona De soporte La zona De los 44.000 45.000 Aproximadamente Pues podría ser Una señal De que probablemente Va a venir a romper La parte del rango Por la parte De abajo En cuanto a análisis Técnico Pues cuáles serían Los targets Por lo general Cuando el precio Rompe un rango Sea por la parte Superior O por la parte Inferior El target Es el ancho Del rango Con lo que Si Bitcoin rompe El rango Por la parte Superior Estaríamos hablando De venir a testear Una vez más Este máximo De por aquí Y incluso La zona De los 52.000 Dólares La zona De los 51.000 51.000 52.000 Dólares Y si por lo contrario Rompe el rango Por la parte Superior Pues podrían ir A buscar La zona De los 41.000 42.000 Dólares Que justo se coincide Con lo que es Este máximo De aquí El máximo Histórico Anterior La zona De los 42.000 Dólares Eso sería Por donde Vayamos viendo Esos rompimientos Pues podríamos Tener Esos Targets ¿Vale? Personalmente Pienso que si Bitcoin vuelve En este movimiento De aquí Vuelve a venir A testear Esta zona De los 48.500 Pues muy probablemente Va a ser Para ir a romper Y si veo Ese rompimiento ¿Qué voy a hacer yo? Pues precisamente Este stop De pérdidas Ahora mismo Lo movería A esta zona De aquí ¿Vale? Y ya lo convertiría En un stop De beneficio Ya protegería Mi entrada Pero de momento Lo voy a dejar Donde está En cuanto a mi entrada De Ethereum Pues creo que también Sigo dentro de ella Creo que todavía No me ha saltado el stop ¿No? Todavía tengo mi stop Justo por debajo De estos spikes Y bueno De momento Sigo dentro de esta entrada De momento tampoco Voy a mover Ese stop Ahora Vamos con Cardano Vamos con Cardano Que es lo que me preguntan Y constantemente En todos los videos Oye Cardano ¿Cómo ves a Cardano? ¿Voy a llegar a los 2 dólares? Pues vamos a verlo Ahora mismo Y antes de ir Con el análisis de Cardano Por favor Si les gusta este canal Si les gusta estos videos Por favor Like, like Like a este video A ver si llegamos A esos 2.500 likes Y les agradezco De antemano Y suscríbanse también Si no están suscritos Mirad Este es el gráfico Semanal de Cardano Mirad lo que yo comentaba En el video Del 25 de febrero Hace 2-3 días Sobre Cardano Nuestro próximo target Sería ir a testear El máximo histórico anterior La zona de los 1.40 aproximadamente Personalmente pienso Que ADA Como mínimo Como mínimo Va a ir a testear Ese máximo histórico anterior ¿Y qué ha hecho ADA? ADA Ha ido a testear Estábamos justo Por esta zona de aquí A por aquí En el 0.78 En la zona De los 1.10 1.11 Y comentaba Que como mínimo ADA iba a testear Ese máximo histórico anterior Y mirar Donde estamos Ahora ¿Vale? Y para que ustedes vean Como estos niveles Del Fibonacci Van funcionando Cada vez que el precio Va rompiendo Esos niveles El próximo target Es el siguiente nivel Y justo ADA Estaba rompiendo Ese 0.78 ¿Y cuál era el próximo nivel A testear? Pues justo Era ese El 100% Del movimiento Y era esa zona De los 1.40 Aproximadamente Y ahora mismo ADA En los 1.45 ¿Cuál sería Nuestro próximo target Ahora que está rompiendo El máximo histórico anterior? Pues precisamente Ir a testear El 1.27 La zona del 1.78 Del dólar Con 78 Dólar 80 Y los 2 dólares Precisamente Están En esta zona De por aquí Mirar Justo Justo aquí Ahí está La zona De los 2 dólares Con lo que Si ADA Sigue consolidando Por encima Del máximo histórico Anterior Si viéramos Una vela Semanal Cerrando Por encima De ese nivel Pues obviamente Es muy viable Que nuestro próximo Target Sea ese 1.27 Que ADA Vaya a testear Ese target Y en caso De romperlo Pues podríamos ver Ese testeo A los 2 dólares Ahora A la pregunta Es hora De comprar ADA ¿Cuál es mi respuesta? Y esta es mi respuesta Y mi opinión personal No Yo no compro Los altos No me canso De repetirlo Yo no compro Los altos Y en este video Les comentaba Cuál O cuáles eran O cuál era El nivel Para mi El último punto De compra De nada Y ahora Lo veremos De todos modos Y por qué Yo no compraría Justo en esta zona Porque yo Hasta que no vea Un retroceso Importante Yo no entraría En nada Mirar El RSI En gráfico semanal Mirar Es lo más alto Es lo más alto Que ha estado Muy alto Este indicador Y los indicadores En general Están Sobre 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 Comprados ¿Vale? Pero no solo El RSI En gráfico semanal Mirar el RSI En gráfico diario Aquí en gráfico diario Ya empezamos a tener Una divergencia Importante Importante Mirar Esta divergencia Negativa Desde este Máximo de aquí Al máximo En el que estamos Ahora Una divergencia Importante En un gráfico Importante Como es el gráfico Diario Esto significa Que el precio Ya se va a desplomar No Pero es una Indicación De que Oye Ojo Cuidado 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 Con lo que aquí ya Antes que incluso Comprar Sería Incluso Una zona Y una zona Interesante De toma De beneficios Entonces Gráfico semanal Sobrecomprado Gráfico diario Sobrecomprado Con una Divergencia Negativa Gráfico De cuatro Horas También En una zona De sobrecompra También Obviamente Con una Divergencia Mirar Divergencia Negativa En estos Momentos Entonces ya Tenemos tres Gráficos Alineados En sobrecompra Gráfico Horario También Sobrecomprado ¿Vale? Entonces Por eso Cuando compramos Estos puntos Altos El riesgo Que asumimos Es muy alto Esperar Que por lo menos Los gráficos Temporales Como por ejemplo El de una hora Gráficos temporales Más pequeños Vengan a Sobrevenderse Se enfríen Mirar En este vídeo Comentaba Que para mí Personalmente El último punto De entrada En compra Había sido En estos puntos Anteriores El testeo A ese 061 De los retrocesos De Fibonacci Estos spikes De aquí Mirar Como se repiten Estos movimientos Mirar Este movimiento De aquí Con el movimiento Que nos ha hecho Bitcoin En esta zona De aquí ¿Lo ven? Movimientos Muy muy parecidos Por eso Yo comentaba Que para mí Estos puntos La zona De entre El 080 Y 090 Era para mí La última zona Interesante De compra En ADA Y yo ahora mismo Este punto alto No lo compraría Y yo me esperaría Por lo menos Por lo menos A tener algún tipo De retroceso En gráficos temporales Más pequeños A que estos O por lo menos Este indicador El RSI Se enfríe En cuatro En los cuatro Gráficos Que le he mostrado Está en una zona De sobrecompra Con lo que por eso Ir con cuidado Yo sé que muchos Ahora mismo Estarán diciendo Pero es que siempre Dices que no compran Los altos Y luego el precio sube ¿Sí? Obviamente Pues compra Si tú crees Que en estos momentos Es un punto interesante De compra en ADA Compra Pero después No te quejes Y como veo En muchos comentarios Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Pues si tú decides Comprar un punto alto Corres el riesgo De quedarte atrapado Y después No te quejes Después no te quejes Yo ahora mismo Me esperaría A algún tipo de retroceso Siempre Siempre Comprar las caídas Ahora mismo Todo el mundo Está hablando Sobre ADA ¿Por qué? Porque obviamente ADA está subiendo Se ha puesto Tercera En el market cap Lo que es brutal ADA nunca había estado En esta posición Y ahora es la tercera moneda Más importante Por capitalización Claro Todo el mundo Está hablando Sobre ADA 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 Con lo que Precisamente El retail O el aquel Que no sabe Y ve que sube 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 Pues empieza a comprar Y ya sabemos Lo que pasa Siempre Cuando compramos Un punto alto El mercado Nos castiga Mirar aquí Cuando todo el mundo El precio va subiendo Comprar Comprar POM Caída importante Aquí el alto POM Caída importante Y ahora que estamos En un punto bajo Nadie Habla de comprar Bitcoin Todo el mundo Está hablando De vender 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 Entonces por eso Es importante Vender los altos Comprar las caídas Y en estos momentos Yo personalmente No compraría Aquí ¿Que puede seguir subiendo? Claro que sí Claro que sí Y nuestro próximo target Sería ese 1.27 La zona del 1.70 1.80 dólares Pero el riesgo Y vuelvo y lo digo En estos mercados Lo más importante Es la gestión De el riesgo Y para mí Ahora mismo El riesgo Es muy muy alto Para comprar Hada En el punto Que está Bueno chicos Espero que termine De tener Un feliz sábado Y si les ha gustado Este vídeo Por favor Like 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 Este vídeo Suscribanse Si no están suscritos Y si no es mucho pedir Por favor Dale a compartir Gracias Hasta luego Hasta luego